Hola que tal como están? En el video de hoy te quiero hablar sobre in-ear monitors porque gracias a la generosidad de Emiliano Ledesma tuve oportunidad de usar estos in-ear monitors y otros dos modelos durante un par de semanas, entonces hoy te quiero hablar un poco sobre esta experiencia, en resumen estoy sorprendido, es increíble como suenan estas cosas y bueno los in-ear monitors no son para todos, hay gente que no los aguanta, hay gente que piensa que son un poco incómodos, yo ya llevo un tiempo usando este tipo de audífonos, en el estudio aquí generalmente uso audífonos más grandes, más cerrados, pero estos son súper cómodos si quieres estar en un escenario, si vas a querer escuchar la música con una definición y una claridad muy superior a la mayoría de los audífonos que conoces y además el precio y el costo o más bien la relación de costo-beneficio es grandísima porque son unos artilugios que suenan increíbles por un precio muy accesible, entonces hoy te quiero hablar sobre esto vamos a hacer una especie de unboxing, review y algunas recomendaciones y definitivamente si quieres comprar unos in-ear monitors te recomiendo buscar a Daftec en Facebook para contactar a Emiliano o a la gente de Daftec para que también te puedan mostrar los diferentes modelos, catálogos, tienen también convertidores de digital analógico, etc. entonces tienen muchas cosas muy padres que definitivamente recomiendo y vamos a empezar mostrándote lo que hay dentro de estas cajitas voy a quitar estos audífonos porque ya no los vamos a usar en este momento vamos a trabajar con los in-ear monitors, empezamos aquí están los estuches, este es el estuche negro con tapa transparente y por otro lado tenemos aquí el estuche amarillo con el logo de Daftec en este estuche negro vienen los audífonos, los in-ear monitors de 3 drivers son estos de aquí y bueno aquí los veremos con más detalle un poquito más adelante y aquí también vienen unas olivas o un paquetito con olivas para ponerle a estos drivers o a estos audífonos, en el estuche amarillo vienen dos modelos estos son los que me mandó Emiliano, este que es con un color rojo este que tiene un colorcito azul, son diferentes en cuestión de afinación en cuestión de frecuencias y también tienen sus olivas en este paquetito aquí vemos este estuche con un poco más de detalle para que lo vean de cerca ahí están los dos modelos diferentes en el estuche amarillo y aquí les doy una vista un poco más cercana de ambos modelos ya en la mesa y estamos listos para conectarlos este es el otro modelo que tiene un conector un poco diferente pero ahorita vemos esos detalles, no se preocupen como todos los in-ear monitors estos usan conector 3.5 y los cables puede variar, en este caso son cápsulas intercambiables aquí se ve un detalle más cercano y también les puse aquí unas fotos de un acercamiento a la hechura del producto para que vean los detalles y el cuidado que le ponen a la elaboración de este in-ear monitor increíble, vamos a ver aquí otro detalle para que lo vean con más detenimiento me impresionan estas fotos por el detalle y por el acabado aquí vemos todos los detalles de la boquilla y este es el conector MMCX, es un conector coaxial este es la otra vista, es un conector que te permite girar hacia cualquier lado este es muy pequeñito pero aquí se ve bastante amplificado y en este otro modelo, el de los 3 drivers, tenemos ahí en la boquilla podemos ver que tiene 3 salidas de aire, ahí es en donde se pone la oliva aquí está el driver grande para los graves y este usa un conector que se llama dual pin aquí tenemos un acercamiento, a mí me impresiona esto miren el detalle del trabajo de los cables y demás pues ahí está, este es el conector dual pin que se usa en el modelo V3 aquí tenemos otra vista y aquí es como se ensambla y este queda muy bien afianzado aquí vemos un acercamiento de las olivas esta es una pieza fundamental porque esto te permite sellar el canal auditivo y que no entre en nada de aire si no logras hacer un buen sello vas a tener una mala experiencia de escucha con cualquier monitor de este tipo y bueno hay de diferentes tipos, hay de plástico hay también de una especie de dulz espuma pero bueno, esos son detalles que van a ayudar muchísimo a que el sonido que escuches sea el más adecuado voy a también mencionar una cosa aquí yo no te puedo decir exactamente cómo suena porque es una experiencia subjetiva sin embargo te puedo recomendar algunas páginas de las cuales yo bajé audio de altísima calidad para que tú puedas compararlo con los audífonos que tienes ahora y en función de esto tal vez pueden servir estas comparaciones que te voy a mencionar en cuanto a ciertas frecuencias pero antes te invito a que busques Daftech en Facebook aquí está la página, viene mucha información y también que te informes sobre los diferentes tipos de conectores y cuáles te convienen qué tipo de acabado necesitas, etc. entonces bueno, aquí hay algunos detalles vamos a ver la página de la cual bajé los audios que escuché y con los que hice las pruebas con estos audífonos bien, acabo de copiar un detalle aquí una liga en el clipboard, vamos a pegarla esto te lo puedo poner en las notas del video para que puedas entrar directamente esta es una página en donde hay muchos audios de alta resolución obviamente no los puedo poner en este video por cuestión de derechos de autor pero veamos aquí por ejemplo este de Huff Ensemble el tema de Innocence, te lo recomiendo mucho estos audios vienen en formato FLAC probablemente los tendrás que convertir a WAF y ese es otro tema pero vale la pena hacer el intento yo descargué este de 96 kHz también hay versión 192 en caso de que tengas una interfaz que pueda reproducir audio a 192 kHz se ve bien increíble se oye como este digamos que casi casi el aire y el espacio es impresionante como una grabación en estéreo cuando está bien grabada y tiene muy buena resolución empiezas a escuchar todo el espacio que hay alrededor empiezas a detectar perfectamente de donde viene el sonido entonces con cualquier tipo de audífonos te recomiendo no solo descargar esto sino también escuchar y poner atención en esos detalles por aquí hay varias cosas puedes escuchar cualquiera de ellos te recomiendo entre otras esta de Ehlers de Jan Gunnarhoff también por aquí hay otro tema de él que se llama Living este que está aquí a la izquierda Living y por último este cuarteto de cuerdas que también está bastante bueno hay versiones incluso de Surround pero para escuchar en estéreo obviamente no nos sirve sin embargo esto es una muy buena referencia para utilizar lo que son pues audios de buena calidad para que tengas chance de escucharlos sin todos estos inconvenientes no también obviamente hay que cuidar la interfaz con la que estés escuchando busca la mejor interfaz que puedas conectar de preferencia que no sea la salida tal cual de la computadora sino que vayas a través de una interfaz puede ser un Pro Tools o un Ableton Live o cualquier otro DAW que te permita escuchar esto con mayor resolución ¿sale? vamos a ver otro recurso este otro recurso que acabo de copiar aquí no es que lo pasé a Firefox perdón es este te lo dejo también en las notas de el video es una página en la que puedes hacer pruebas con tus audífonos está increíble porque tienes todo tipo de sonidos de diferentes frecuencias desde muy bajas hasta muy altas puedes checar si están más o menos bien calibrados en el sentido de que el canal izquierdo o el derecho se escuchen al mismo a la misma amplitud y otras cosas que los drivers estén bien acoplados la calidad etcétera entonces esta página te la recomiendo muchísimo hay un test aquí binaural buenísimo este bueno no vamos a dejarte que tú lo busques se oye una puerta golpeando y es increíble la sensación que te da con un audio binaural también aquí tenemos arriba tonos de prueba de diferentes tipos entonces hay sweeps desde 20 a 20 mil hertz de 20 a 200 etcétera entonces esta es una muy buena página la encontré precisamente por estar buscando este tipo de cosas que más hay por acá bueno yo yo te recomendaría incluso usar esto con todos los audífonos que uses con los audífonos que usas cotidianamente para que te des cuenta cuál es la diferencia entre uno y otros cuáles se escuchan mejor y que también veas en qué de qué pie cojea cada uno de ellos entonces este es un segundo recurso y vamos a ver uno más y como tercer recurso te dejo esta playlist de Tidal que me recomendó Emiliano Ledesma aquí hay muchos temas que obviamente no puedo poner pero vaya échale una orejeada porque si si se oye la diferencia y es impresionante como la experiencia de usar un in-ear te da esta apertura una claridad de frecuencias que es muy difícil de explicar entonces bueno vamos a regresar para acá y quiero hablar de mis impresiones de mi digamos una especie de review o calificación de estos audífonos y pues bueno vamos directamente a eso de manera muy tangible los in-ear de tres drivers fueron los que más me gustaron tienen una respuesta de frecuencia muy plana lo cual para quienes estamos acostumbrados a escuchar como ingenieros de audio esa respuesta en frecuencias es la que nos gusta porque no exagera demasiado algunas frecuencias ni otras entonces tiene esa respuesta flat que nosotros ya estamos acostumbrados sin embargo tengo que advertir que si no estás acostumbrado a escuchar la música en un ambiente en donde todas las frecuencias se escuchan igual tal vez te suenen un poco como diré fofos en el sentido de que le faltan graves le faltan punch les falta un poquito de agudos porque esa es la manera en la que nos estamos escuchando o acostumbrados a escuchar con otro tipo de audífonos entonces justamente eso es lo que se quiere y por eso es lo que me encantó de estos audífonos detalles adicionales me gustó mucho la comodidad también tengo que confesar que al principio los escuché con un volumen un poquito más alto de lo que debería haberlos escuchado me dolió un poco la cabeza el primer día dejé de usarlos un día y poco a poco me fui acostumbrando y ambientando bajándole el volumen están increíbles suenan bastante padre y pues bueno esta sería mi primera recomendación en segundo lugar tengo los audífonos de dos drivers con el acabado azul en este caso el driver que se muestra aquí que es un driver de color dorado tiene un poquito más de graves también tiene un poco más de agudos me gustó por esta curva como de loudness que es un poco más real es un poco más parecido a lo que estamos acostumbrados a escuchar y en general estoy sorprendido con la calidad también aunque sea en tercer lugar pero muy cercano cualquiera de los dos te puede funcionar súper bien está la versión roja que tiene también los dos drivers nada más que la respuesta en frecuencia es un poquito más plana me sorprendieron esos audífonos los compare con unos advanced 2000 y otros audífonos que tengo por ahí unos Mee Pro M6 y la verdad es que los otros no tienen comparación vaya de hecho puedo admitir aquí que me da coraje porque ahora ya no quiero escuchar con otros audífonos te ambientas y te acostumbras tan rápido a esto que de veras se nota mucho la diferencia cuando cambias a otros audífonos audífonos muy buenos de otras marcas entonces bueno mi veredicto es estoy sorprendido estoy verdaderamente encantado con la calidad de estos productos con la tensión de Emiliano Ledesma con la calidad y el acabado de estos in-ear por lo tanto los recomiendo ampliamente en resumen definitivamente te recomiendo cualquiera de estos tres modelos de Daftec de in-ear monitors o IEMS de Daftec creo obviamente estos que traigo puestos los de tres drivers tienen un sonido muchísimo más articulado más plano mucho más definido porque tienen los tres drivers sin embargo la verdad es que me sorprendieron también los otros dos modelos el modelo con los dos drivers y creo que en lo personal prefiero desde el punto de vista de músico prefiero para el uso cotidiano los estos de la cápsula azul que tienen dos drivers y que tienen un poco más de graves un poco más de agudos así es como a mí me gusta escuchar y yo sé que esto no es para tenerlos de referencia para una mezcla sin embargo para darle un poquito más de ese punch y de ese peso en bajas frecuencias me gustaron mucho como suenan entonces bueno definitivamente los recomiendo si estás pensando en comprar unos in-ear monitors no dudes en entrar en la página de facebook de daftec contacta emiliano y también pregúntale de todas las otras cosas que tienen pueden ofrecerte convertidores digitales analógicos una gran gama de modelos y además te puede ayudar y asesorarte en la parte de personalizar los in-ear monitors y pues gracias emiliano porque esto fue una experiencia increíble y pues bueno aquí les dejo esta información espero que haya sido útil nos vemos muy pronto en otro video sale que les vaya muy bien bye